Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la Palabra de Dios nos presenta diariamente. ¡Bienvenidos! Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos. Muéstrate bondadoso con tu siervo. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Segundo Libro de los Reyes Por aquel entonces, Atalia, madre del rey Ocosías, viendo que había muerto su hijo, decidió exterminar a toda la familia real. Pero, Jehosebá, hija del rey, Joram, y hermana de Ocosías, tomó a su sobrino Joás, y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey, cuando los estaban asesinando, para ocultarlo de Atalia. Escondió al niño, y a su nodriza. Y así el niño, pudo escapar de la muerte. Seis años estuvo oculto con ella, en el templo del Señor. Y entre tanto, Atalia, reinó en el país. El año séptimo, el sacerdote, Jehoiada, mandó llamar a los oficiales del ejército, y a los soldados de estos. Los introdujo en el templo del Señor. Les mostró al hijo del rey, e hizo con ellos un pacto, con juramento, de cuidar al hijo del rey. Los oficiales, cumplieron el pacto, que habían hecho con el sacerdote, Jehoiada. Cada cual se puso al frente de sus hombres, que entraban de guardia el sábado, o terminaban su guardia el sábado. Y se presentaron ante el sacerdote, Jehoiada. Este les entregó las lanzas, y los escudos del rey David, que estaban en el templo del Señor. Cuando los soldados de la guardia, con las armas en la mano, se pusieron en fila, desde el lado sur, hasta el lado norte del templo. Rodeando el altar, Jehoiada, sacó al hijo del rey. Le puso la diadema, y las insignias reales, y lo ungió. Entonces, todos aplaudieron, y gritaron, ¡Viva el rey! Cuando, Atalia, escuchó el clamor popular, fue al templo del Señor, donde estaba reunida la gente. Entonces, vio al rey, que estaba de pie sobre el estrado, según la costumbre, a los oficiales del ejército, y a los heraldos en torno al rey. Y a todo el pueblo, que daba muestras de gran alegría. Mientras sonaban las trompetas. Entonces, Atalia, rasgó sus vestiduras, y gritó, ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote, Jehoiada, dio esta orden a los oficiales. Sáquenla del templo, y maten al que la siga. El sacerdote, les había dicho, No podemos matarla en el templo del Señor. Así pues, los guardias, la llevaron hasta el palacio real, y le dieron muerte, en la puerta de los caballos. Entonces, el sacerdote, Jehoiada, renovó la alianza entre el Señor, el rey, y el pueblo, por la cual ellos serían el pueblo del Señor. Todo el pueblo, penetró en el templo de Baal, y lo destrozaron. Destruyeron completamente el altar, y sus estatuas. Y a Matán, sacerdote de Baal, le dieron muerte delante del altar. El sacerdote, Jehoiada, puso sentinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo, se llenó de alegría, y la ciudad, quedó tranquila. Atalia, había sido muerta, en el palacio real. Palabra de Dios. Te, alabamos Señor. Salmo responsorial. Salmo 131. Dios, le dará el trono, de su padre, David. Dios, le dará el trono, de su padre, David. Dios prometió a David, y el Señor, no revoca sus promesas. Pondré sobre tu trono, a uno de tu propia descendencia. Dios, le dará el trono, de su padre, David. Si tus hijos son fieles, a mi alianza, y cumplen los mandatos, que yo enseñe, también ocuparán sus hijos, tu trono, para siempre. Dios, le dará el trono, de su padre, David. Esto es así, porque el Señor, ha elegido a Sion, como morada. Aquí está mi reposo, para siempre. Porque así me agradó, será mi casa. Dios, le dará el trono, de su padre, David. Aquí haré renacer el poder de David. Y encenderé, una lámpara a mi ungido. Pondré sobre su frente, mi diadema. Ignominia daré, a sus enemigos. Dios, le dará, el trono, de su padre, David. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos, es el reino de los cielos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, dijo a sus discípulos. No acumulen ustedes, tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen. Donde los ladrones, perforan las paredes, y se lo roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo. Donde ni la polilla, ni el moho los destruyen. Ni hay ladrones que perforen las paredes, y se lo roben. Porque, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo. De manera que, si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz, no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia oscuridad? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos invita a buscar la verdadera riqueza, el verdadero tesoro en la fe. Aleluya. Les ayudo, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla. Recordemos que es viernes, como todos los vierneros católicos recordamos la pasión de Cristo, que fue crucificado un viernes. Muchos hoy rezan el viacrucis. En fin, tengamos presente el crucifijo, porque de ahí viene toda la salvación. De ahí viene toda nuestra verdadera riqueza. Hay un proverbio antiguo que dice, mi amado, mi salvador, está en una cruz. Y esto hay que pensarlo siempre, porque a veces la cruz ha caído en ser un símbolo que ya no tiene, pues, significado. Con esta intención nosotros decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buscar el tesoro verdadero. Hoy se nos cuenta, en el segundo libro de los Reyes, la historia terrible de esta reina Atalía, una mujer muy ambiciosa, una mujer que, para poder quedarse con el trono, viendo que había muerto su hijo, en un hecho, decidió exterminar a toda la familia real. Ella quería ser la reina. Y entonces es un pasaje tremendo de sangre. Dice uno cómo está presente en la Biblia esta genocida, porque está mató a toda la familia real. Solo se salvó un niño, el niño Joás, que después llegará a ser rey. Total, es una lectura larga que nos hace ver cómo también los personajes de la Biblia vivieron escenas de violencia, de guerra, escenas, hermanos, de inhumanidad, pero poco a poco la fe en Dios se mantuvo en aquellos que eran buenos. Al final, esta reina pues tiene un mal final, ¿verdad? Todo el pueblo penetró en el templo de Baal, destrozaron a este Baal y a sus estatuas, mataron al sacerdote de Baal y le dieron muerte en el altar y finalmente mataron a la reina Atalía. Sí, dice uno, esto parece telenovela de estos de violencia, pero sí, en la Biblia hay violencia, no para que aprendamos, como hacen algunos, la violencia y el mal y la venganza, sino que aprendamos que Dios va tejiendo fino y va escribiendo recto en líneas torcidas. Por eso hoy Jesús, viendo, sabiendo la ambición humana, imagino que Atalía quiere ser la reina, dueña de los tesoros, dice, no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde hay polía y moho que los destruyen y ladrones que entran en la pared y se los roban. Acumulen tesoros en el cielo. Y termina Jesús con una frase verdaderamente importante, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Atalía amaba la riqueza, amaba la corona de oro, terminó muerta de mala forma. Es una reflexión lo que se llama sapiencial, de sapiencia, de sabiduría. Cualquiera de nosotros puede caer en la ambición, en la avaricia, la avaricia de si un proverbio era tan avaro que pasaba hambre para no pasar hambre. Es decir, no gastaba para no caer en tener que pasar hambre otro día. Total, una cosa muy curiosa. Es reñir el amor a la riqueza. Es la causa del narcotráfico, es la causa de la guerra, es la causa de la explotación, es la causa de la corrupción en los países, el amor al dinero. Por eso Jesús nos invita a ser diferentes, ¿no? Nosotros tenemos que buscar la luz de Dios. Si tus ojos están enfermos, dice, cuánta oscuridad va en ti. Pero ¿quién anda viendo vanidades, novedades? El mundo se encarga de llenarnos la vista de vanidades. Pongámosle a fe en Dios y el corazón en Dios, porque donde está el tesoro estará el corazón. Prepáremonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación, escuchando la historia de esta reina Atalía, pues una historia triste, pero sangrienta, nos preguntamos, nosotros vemos en el fondo lo que hay en la mafia, en el narco, en la corrupción de los países, en las guerras mundiales, no vemos que en el fondo está lo que dice Pablo, la causa de todos los males es el amor al dinero. No somos cristianos, como dice Pafo Francisco, cristianos de Cristo, sino adoradores del materialismo. Y la segunda pregunta es precisamente esta, ¿qué acumulamos? Los santos acumulan buenas obras, acumulan obras de amor, porque al final de la vida seremos juzgados sobre el amor y no sobre las cosas que juntamos. Entremos en el silencio de la contemplación, imaginemos, pues a Jesús que está diciendo, ¿verdad?, estas palabras, ¿dónde está tu tesoro, está tu corazón? Y preguntémonos dónde está nuestro tesoro, en las cosas, en los afectos, en la soberbia, en el egoísmo, entremos en ese silencio, hermanos, y una vez más decimos, Dios le dará el trono de David, su padre. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Exactamente, tomamos esta antifa del Salmo 13, Dios le da el trono a David, su padre, y pensemos en un momento dónde está, como decía antes, nuestro tesoro, dónde hemos puesto el afán de nuestra vida, porque es muy triste, ya lo dice Jesús, no seamos como aquel que decía, tengo tanto, pero no te puede llevar absolutamente nada, que los bienes sirvan para hacer el bien. Entrando en la contemplación, decimos, Dios le dará el trono de David, su padre. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy, finalmente, en la acción, propongámonos en primer lugar ver claro que detrás de tanta violencia, tanto robo, tanto narcotráfico, tanta guerra, hermanos, tanta corrupción administrativa, está el amor al dinero, el apego. Alía quería ser la reina y quedarse con la corona y terminó muerta ahí en el palacio. No, pues pensemos el drama del mundo enseguecido, como dice el Papa Francisco, por la idolatría al dinero. Y en segundo lugar, queridos hermanos, pues nosotros también, examinando dónde está nuestro tesoro, recordemos, recordemos que el tesoro, la perla preciosa, es Jesucristo. Pablo dice, todo lo que yo tenía, lo he dejado por Cristo y estoy dispuesto a dejarlo todo más aún con tal de conocer a Jesucristo, mi Señor, y el poder de su resurrección. Esto sea posible por intercesión de María. María que está junto a la cruz del mundo, el mundo en guerra, el mundo en pobreza, el mundo pasando hambre. María ora por nosotros porque sabe que está al pie de la cruz de su hijo y donde quiera que alguien sufre. María, madre de misericordia, ruega por nosotros. Amén. La lectio divina es la lectura de la sagrada escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con él, estando con él. Gracias por escuchar la lectio divina de hoy con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana. Gracias.